Voy a enseñaros una coreografía para las alegrías llamadas SED, de la cantadora Marina Heredia. Este tutorial veréis que está muy bien explicado, con mucho detalle para que podáis seguir todos los pasos, la técnica y también el compás. La vuelta va a consistir en sacar el pie derecho y pivotar sobre el izquierdo, vamos a ir girando manteniendo el izquierdo en su posición, pero solo con tres pasos, uno, dos y en el tercero ya me coloco en sexta al frente. Llevame a la orilla de tu boca y dame de beber, que quiero probar la sal y mírame. Llevo brazo izquierdo con la pierna izquierda, voy a llevar el brazo atrás y de aquí voy a crecer grande en el tiempo 10, con los dos brazos. Y de ahí enlazaremos a un marcaje después. Toda esta parte quedaría así. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez.